No, esa también es maluquita, pero me sirve. Mientras encontramos una más bonita, dejamos esta acá. Vámonos para acá a ver qué encuentro. Wow, esa sí está de maravilla. No hay ningún enemigo a la vista por el momento. Bueno, balas. Bien, vamos bien. Bien, vamos a ver qué más hay por aquí. Correr y correr es lo único que me toca hacer porque no encuentro nada más.